¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por acompañarnos ahora, desde donde sea que ustedes vienen. Hola, David. Hola, Lorena. Es un gusto verte. Un gusto que esté con nosotros ahora. Como ya saben, mi nombre es la doctora Lorena Medina Luna y soy una especialista de educación en el Centro Nacional de Investigación Amosférica, que se conoce como NCAR. Está localizada en Boulder, Colorado, pero ahora venimos desde nuestros propios hogares para su casa. NCAR es una organización dedicada al estudio de la atmósfera, del sistema de la Tierra y del Sol. Y estamos muy emocionados que puedan acompañarnos esta mañana para platicar con el señor David Roussi. Y él es el traductor técnico del programa de Comet en UCAR. Y si te invitas a hablar de la Universidad de México, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lorena Medina Luna y worko a la Nacional de Centro de Atmospheric Research. Este evento será en español, pero tenemos un evento que se ha hecho en el programa de Comet en UCAR. El programa de Comet en UCAR es un programa de Comet en UCAR. Los cursos de la Comet en UCAR que se encuentran en el programa de Comet en UCAR. Comet en UCAR. If you want to stick around, definitely check it out. Durante este evento podrán participar por medio de la plataforma de Slido. Entonces, si mueven la página para abajo, pueden ingresar a la plataforma de Slido y pueden participar en las encuestas que tenemos. Tenemos una nube de palabras ahorita que pueden incluir para preguntarles qué es lo que piensas, qué es lo que te viene a la mente cuando piensas de la palabra de traducción, traducción de idiomas. Entonces, también nos pueden preguntar o le pueden preguntar al señor David Rusi sus preguntas si ingresan con la plataforma de Slido y es gratis. Luego, al final del evento, si nos dan, si pueden responder a nuestra encuesta para saber qué es lo que les gustó o cómo podemos mejorar este evento, les agradecemos mucho. Entonces, para comenzar este evento, vamos a ir con el señor David Rusi y luego después podemos chequear la nube de palabras que mete la gente. Pero, David, gracias por estar con nosotros ahora. ¿Nos puedes decir un poquito sobre usted? ¿Quién es usted y cómo llegó a ser traductor aquí en UCAR? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos ustedes que han decidido participar en esta presentación sobre Comet. Yo nací en Nueva York, pero fui trasplantado en Italia a muy tierna edad. Cuando regresé a los Estados Unidos tenía 15 años y tuve que aprender inglés, aculturarme, conocí mi nueva familia americana. Cuando finalmente fui a la universidad, aunque me interesaba mucho la ciencia, decidí estudiar idiomas y literatura. Hice la licenciatura en español y geografía. Luego hice la maestría en literatura latinoamericana. Y estaba trabajando en la tesis cuando descubrí la pasión por la traducción. Y cambié de carrera. Esto sucedió por los años 1990. Justo en el momento cuando las computadoras estaban empezando a cambiar nuestras vidas. De hecho, mi primera especialización fue traducción de software. Trabajé de forma independiente hasta que Comet me contrató para traducir sus materiales al español. Y de ese modo logré la combinación perfecta para mí, que es la traducción de materiales científicos. Entonces, ¿quiere decir que el español no es su primer idioma? No, es mi tercer idioma. Lo que pasa es que es también un idioma muy dominante, porque llevo 30 años trabajando casi exclusivamente entre inglés y español, además de la mucha lectura que he hecho en español. Entonces, el inglés, el español y el italiano es lo que habla usted. Sí. Qué bien. Y un poco de francés también, pero muy poco. Está bien. Y el programa de Comet, ¿nos puede decir qué es el programa de Comet y qué es lo que podemos encontrar en las lecciones y los cursos? Bueno, Comet empezó para apoyar el proyecto de modernización del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, que necesitaba distribuir materiales en todo el país de manera uniforme y rápida. Al comienzo, las primeras lecciones de Comet se distribuían en discos láser que tenían de este tamaño. Luego, llegaron los CDs y los DVDs, pero lo que realmente permitió distribuir ampliamente nuestros materiales fue el internet y la creación de la página METED, que por cierto, quiere decir educación en meteorología. Y ahora tenemos un público de, bueno, tenemos como medio millón de usuarios registrados en el sitio. Y yo calculo que unos 50 o 60 mil de países de habla hispana. ¡Qué bien! Y nos puede decir, ¿qué tipo de cursos de ciencia es que se puede encontrar? Nos dijo que viene de gente que quiere tener estos cursos, pero ¿qué tipo de cursos va a encontrar uno si ingresa a la página de METED? Comet tiene materiales sobre una gran variedad de temas. Meteorología, hidrología, oceanografía, volcanes. Típicamente, alguna agencia o alguna organización nos contrata para crear materiales de una lección o cierto tipo de material para su personal o para el público en general. Comet siempre insiste en que los materiales deben poderse distribuir libremente, con tal de que no sea para fines de lucro. De modo que los usuarios pueden acceder libremente a ellos, pero además reutilizarlos para sus propias presentaciones o para enseñar. De modo que hay muchísimo material. Si quieres te puedo mostrar el sitio, así te haces una idea de cómo verlos. Sí, por favor, si nos enseña cómo se mira cuando ingresa a la página y todo eso. Bueno, vamos a ver. Voy a abrir. ¿Puedes ver? Sí, aquí vemos la página de METED. Muy bien. Esta es la página principal de METED en inglés. Como ven, contiene información general y además tiene este carrusel con las últimas 10 lecciones que se publicaron en inglés. Pero el sitio está disponible también en español. Podemos usar este botón para cambiar la página. Y como ven, presenta toda la misma información, pero ahora en español. El carrusel ha cambiado y ahora muestra las últimas 10 lecciones que se publicaron en inglés. Esta es la portada del sitio, pero la verdadera página principal es esta, la de educación y formación. Si abrimos la página, ahora tenemos un listado de lecciones en español. Como pueden ver aquí, hay 195 lecciones disponibles en español en este momento. El listado se puede organizar de varias maneras. Por ejemplo, por área temática, como clima, meteorología de incendios, meteorología invernal, para mencionar solo algunos de ellos. También es posible organizarlos por fecha de publicación, por fecha de actualización, y también por nivel de dificultad, que va de fácil a difícil, sobre una escala de 0 a 4. Yo diría que la mayoría de nuestros materiales son de nivel universitario o profesional. La página también permite buscar por palabras clave, por ejemplo, si escribo niebla, el listado cambia y solo me muestra las lecciones que contienen esa palabra en el título. Otra cosa es que todas las lecciones muestran los idiomas en los que están disponibles. Esta, por ejemplo, está disponible en inglés, francés y español. El listado también se puede cambiar para mostrar solo las lecciones en un determinado idioma. Me parece recordar que había una pregunta sobre esto. Sí, tenemos una encuesta. Es un poll que pregunta, ¿en qué idiomas están disponibles las lecciones de Comet? Entonces le pregunto a Dan, ¿nos podrías mostrar el poll que dice, ¿en qué lenguas son las lecciones de Comet? Vamos a ver qué es lo que nos dicen los videntes. Sé que están en inglés y en español, en francés, en chino, en alemán. Y vamos a ver si hay más gente que ingresa a sus respuestas. Pero, bueno, digamos, ¿están disponibles en todas esas o en solo algunas de esas que ha mencionado? Bueno, de hecho, todas esas respuestas son correctas. El listado incluye chino, inglés, francés, alemán, griego, solo hay una. Indonesia, también solo hay una. Y estas fueron el resultado del trabajo de voluntarios que tradujeron una lección en particular, porque les interesaba o la necesitaban. Bueno, la otra, voy a seguir mostrándoles, además de las lecciones y cursos, de las lecciones digo, también tenemos cursos que son grupos de lecciones que hemos organizado en torno a un tema en particular. Este curso, por ejemplo, se ofrece en tres idiomas y contiene una serie de lecciones que se deben estudiar para obtener un certificado para el curso entero. Ahora, si queremos estudiar una lección, hay una sola cosa que hay que hacer para poder acceder a las lecciones de Comet. Y eso es inscribirse en el sitio. Si todavía no tiene una cuenta en el sitio, puede usar el botón inscríbase para abrir el formulario de inscripción, que es muy sencillo. Solo requiere correo electrónico, nombre de usuario, una contraseña, su lugar, afiliación principal. Yo recomiendo introducir también nombre y apellidos, porque es la única manera de que salgan impresos en los certificados que se pueden obtener una vez estudiada la lección. Si abrimos una de las lecciones, elegí esta porque se publicó solo hace unos cuantos días. Y forma parte de una serie de diez lecciones que conforman un curso sobre los instrumentos meteorológicos. Esto, ahora vemos la descripción completa de la lección con objetivos académicos, la galería de imágenes y otra información. Como yo tengo una cuenta, puedo usar este botón, iniciar sesión. Y aquí estamos. Esta es la portada de una típica lección. Comienza aquí. Y lo primero que se nos ofrece es la posibilidad de hacer la pre-evaluación. Ahora, la pre-evaluación es un examen parecido pero distinto a la prueba final de la lección que nos permite después evaluar la diferencia entre los resultados obtenidos antes y después de estudiar el material. Perdón un momento. Vamos a abrir la lección. Y esta es la típica vista de una lección. El menú en la izquierda permite navegar a través de las páginas y las secciones. Esta serie de opciones es común a todas nuestras lecciones. A veces aparece aquí arriba pero las opciones son las mismas. Esta lección en particular incluye un glosario de términos que se usan para todas las lecciones de esta serie sobre términos de instrumental meteorológico. Y los términos están enlazados con el glosario de modo que al abrir uno de los enlaces abre el glosario mismo. La lección contiene muchísimo material gráfico que siempre está completamente traducido y preguntas interactivas con respuestas explicativas que además en muchos casos contienen información adicional que amplía sobre el material que se está presentando. Vamos a abrir justo otra página. Como pueden ver, esta lección en particular requiere cierto conocimiento de matemática y física, pero no todas las lecciones sí. Hay secciones en particular que presentan material más avanzado y otras que contienen material más accesible. Les voy a mostrar una cosa más en esta lección. Mucho de nuestro material gráfico es visualmente muy atractivo, muestra en detalle los instrumentos. En este caso hay un video, lo voy a apagar. Este video muestra una plataforma de estabilización de radiómetros. La narración es en inglés, pero yo incluí la traducción en este panel. Que se puede abrir debajo de la animación. Todas las lecciones contienen lo que llamamos una galería multimedia, que contiene todas las imágenes y animaciones que se presentan en la lección y se pueden descargar muy fácilmente, imprimir y reutilizar. Por ejemplo, aquí tienen una animación que muestra el funcionamiento de un aparato que protege el sensor de la luz solar directa. Este es el trabajo de nuestro experto en material gráfico que trabaja siempre para crear nuevos materiales. Entonces, una vez terminada la lección, podemos hacer la prueba de la lección. Como pueden ver, la prueba es muy similar a la pre-evaluación que les mostré antes. Una serie de preguntas son distintas, pero contienen los mismos conceptos. Si aprobamos la lección, este candado se desbloquea y se abre acceso al certificado final de finalización de la lección. También es posible suscribirse a estas preguntas de refuerzo, que son una serie de preguntas que te van llegando por correo electrónico unos cuantos días o incluso semanas después para reforzar los conceptos que has estudiado en el curso de la lección. Está bien, y usted sigue mencionando los certificados. ¿Cómo es que los certificados valen para las clases que uno está tomando en la universidad o para su trabajo? ¿Cómo es que se navega para eso? Bueno, los certificados, Comet no da ningún tipo de título ni acreditación en particular. Los certificados de Comet se pueden usar de varias maneras. Primero te voy a mostrar, desde la página de la lección, este botón permite añadir la lección a una lista que luego se puede ver con este otro botón, o también a través de esta pestaña, Summete. Ahora, la pestaña es esencialmente un expediente de tu trabajo en METED, y muestra las lecciones que has estudiado, el resultado y otra información. Cuando se desbloquea el certificado, se puede abrir. Y como dije antes, si el usuario ha introducido su nombre en la página de inscripción, puede ver, puede imprimirlo con el nombre del certificado. Como dije, los certificados no tienen, no otorgan ningún título en particular. Pero sí se pueden usar como parte de un curso de estudio, digamos, universitario. El profesor te asigna la lección y este es el comprobante de que la has estudiado y has aprobado la prueba. O también, en un entorno profesional, pueden servir para satisfacer requisitos de formación continua dentro del ámbito laboral al que pertenece la persona. Pues qué bien. ¿Y estos cursos varían? ¿En cuánto tiempo duran para completar? Son todos distintos. El listado de la lección tiene una indicación del tiempo de estudio. Normalmente, una o dos horas. Dos horas sería una lección muy larga. Esta es particularmente larga. Pero, como puedes ver, las hay de una hora, hora y cuarto. Depende de cada lección. Pues muchas gracias por darnos esa caminada entre la página de MedEd. Se ve que es relativamente fácil para ingresar y para poder hacer sus cursos, para ingresar a los cursos también. Sí, es muy sencillo de usar. Otra cosa que no dije es que después de estudiar una lección, se puede también dejar una calificación con estrellas de 1 a 5. Y también, como se ve en esta página, se pueden escribir reseñas con opiniones, sugerencias y otros comentarios. Todos los comentarios de ustedes son siempre bienvenidos. Tratamos de leerlos todos y también de aplicar las lecciones aprendidas. Así que... ¡Qué bien! Y ahora le quería preguntar, está usted haciendo muchas traducciones, pero ¿cuál es la obra literaria más traducida en la historia? Creo que tenemos una encuesta que le preguntamos a nuestros videntes. Dan, ¿puedes poner la pregunta de qué es el documento más traducido histórico? Sí. Dice mucha gente que es la Biblia, el Principito, el Little Prince, Inocchio, Guerra y Paz. Entonces, ¿cuál es la que es más traducida? La respuesta es la que las cinco personas eligieron. La Biblia es, sin duda, la obra más traducida y más publicada en el mundo. El Principito también es, sin considerar la Biblia, es sino la primera, la segunda. Veo que nadie eligió Pinocho y Pinocho, de hecho, es... En muchos sitios se considera la obra, no, digamos, fuera de la Biblia, más publicada. Pinocho ha sido traducida en muchísimos idiomas y, por supuesto, Disney ha hecho su propia versión, que se ha traducido en muchos idiomas. O sea que es una cadena, ¿verdad? Sí. Y sí tenemos algunas preguntas de nuestros videntes. Dan, ¿puedes ver las preguntas? Y Reina pregunta una... Hay algunas que van en esta línea de la de traducción. Vamos a ver. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Aunque, digamos, al hablar normalmente la gente considera que traducción es toda una cosa, en realidad la traducción se refiere específicamente a lo que hago yo, que es traducir la palabra escrita. La interpretación es el término que usamos para diferenciar esa actividad de la traducción de la palabra oral, o sea, comunicar lo que una persona está diciendo. Por ejemplo, como ocurre en la ONU, por ejemplo, cuando se discuten temas de interés mundial y hay un conjunto de traductores que interpretan, digo, intérpretes, que interpretan para los distintos dignitarios. Muchas gracias. Y vamos a tomar otra pregunta de la audiencia. Dan, ¿puedes ver lo que Brian ha dicho? Y nos pregunta Brian, ¿cuánto tiempo y esfuerzo se necesita para realizar una traducción? ¿O varía? Esta es muy buena pregunta. La respuesta que varía muchísimo según la lección, el tema, la dificultad del material y la disponibilidad de materiales de referencia. Pero, por lo general, yo puedo decir que una lección de una hora probablemente me ocupa activamente durante semana y media, dos semanas. Por supuesto que no estoy simplemente traduciendo las palabras del texto, estoy traduciendo también todas las imágenes, las animaciones, los materiales que apoyan la lección. Por ejemplo, el glosario que les acabo de mostrar en esa lección. O sea que es un trabajo que engloba muchísimos aspectos. Por ejemplo, cuando hay una referencia a una publicación de otra organización, yo intento encontrar la versión ya traducida de ese material. Esto ocurre, por ejemplo, con referencias a títulos publicados por la Organización Meteorológica Mundial, muchos de los cuales existen en español. Es simplemente cuestión de identificarlos y enlazarlos correctamente. Muchas gracias. Y ya llegamos casi a las diez y media, pero creo que voy a preguntarle dos preguntas. La primera es, usted mencionó un glosario que está disponible a la gente, pero nos puede decir, ¿este glosario también tiene que uno estar ingresado a la página para usarlo? Sí. Bueno, el glosario existe en una lección de Comet que se llama Translation Resource Center. Desgraciadamente solo está disponible en inglés la página en sí, pero es posible llegar directamente a ella. Te la puedo mostrar muy rápidamente, pero, eh, eh, vamos a ver, perdón, me perdí. Ahí está, acá. Este, te la puedo mostrar muy rápidamente. Y, y nos puede, ah, compartir su página para ver también. ¿Qué es lo? Ahí va. Ahí está. Ahí vamos, gracias. Un poco lento a veces, pero ahí estoy. Ah, esta es la página del Translation Resource Center. Si buscan, si buscan esto en internet, ah, Comet Translation Resource Center, eh, van a encontrar una página que tiene este icono y, ah, con, ah, la contraseña de, 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 de METED pueden acceder a esta página. Que simplemente es un listado de materiales, ah, que fueron, ah, nosotros creamos esto en colaboración con la, ah, organización meteorológica mundial. Y, ah, la guía para la gestión de proyectos de traducción, eh, es, ah, está disponible en tres idiomas, inglés, español y francés. Ah, y presenta una serie de temas relacionados con la gestión de un proyecto de traducción desde la perspectiva de alguien que nunca lo ha hecho. Entonces, contiene toda una serie de, 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 de información sobre el proceso, eh, cómo armar un equipo, eh, los problemas que pueden surgir, eh, cosas a tener presentes, ah, para preparar a alguien a, ah, a, a organizar un proyecto de traducción. Ah, la página también incluye una sección de glosarios y, ah, este es el glosario de Comet, ah, que es esencialmente mi glosario de trabajo. Ah, yo actualizo, ah, este, este archivo un par de veces al año y trato de mantenerlo al día. Y luego, la página contiene otra información sobre, eh, distintos aspectos relacionados con, con la traducción. Está bien, porque yo conozco mucho de la ciencia, pero está en inglés. Entonces, para mí, personalmente, estos, estos, ah, me va a ayudar mucho porque puedo ver qué es, qué son las palabras que normalmente se usan y qué es la, la palabra que debería de estar usando yo. Claro. Y a veces, a veces hay que tener presente que hay más de una manera de decir las cosas también, ¿no? Este. Sí, también. Diferente cultura, diferente región, diferente español. Claro. Y ahora ya, ya estamos llegando a las diez y media, que es la hora de, de terminar, pero quería preguntar si nos puede decir, ah, ¿qué es lo que usted le diría a alguien que está interesado en ser traductor, ah, de ciencia, de, como, como usted? ¿Qué es lo que, que le recomendaría o qué, qué le diría? Bueno, yo diría que, ah, en mi caso en particular, el hecho de haber estudiado varios idiomas y mucha literatura, eh, fueron fundamentales. Yo, lo más importante es saber escribir bien. Ah, la otra cosa es, eh, tener interés en ciencias y cierta formación. Yo estudié muchos cursos en distintos temas de ciencias, por ejemplo. Ah, hoy en día, ah, es posible encontrar en muchos lugares programas de, de estudios para traductor, ah, que ofrecen muchos, ah, cursos sobre distintos temas relacionados con la profesión. Es muy importante también, ya que no traducimos más a mano, es muy importante tener cierto conocimiento de manejo de software, ah, porque esa es la herramienta que usan los traductores hoy. Por ejemplo, memorias de traducción, traducción automática. Estos son temas actuales en el campo de la traducción. O sea, hay que tenerse, mantenerse informados sobre lo que está ocurriendo con, con la profesión. Pues, muchas gracias, señor David Ruzzi, por platicar con nosotros ahora y enseñarnos sobre estos cursos que están disponibles gratis en el, ah, por el programa de Comet de UCAR. Y, ah, y ojalá ustedes, ah, que nos están viendo, o si conocen a alguien que está interesado en, ah, participar en estos cursos, ah, ahí le, le muestran este video. Vamos a tener esto grabado y va a estar, ah, disponible en nuestra página de la serie del explorador. Es NCAR Explorer Series. Y, muchas gracias, señor David, por, por venir y estar con nosotros ahora. Bueno, muchas gracias a ti, Lorena, y a todos ustedes que participaron. Pues, ahí nos vemos la próxima, la próxima serie. Si ven la página de NCAR Explorer Series, la serie del explorador, ahí es donde pueden ver diferentes lecciones que tenemos y cuáles eventos van a venir en el futuro. Entonces, nos vemos hasta la próxima a todos. Gracias, David. Adiós, muchas gracias. Adiós, gracias.